Villahermosa, Tabasco, 3 de septiembre de 2012. Los diputados que integramos la fracción parlamentaria del PRD en el estado de Tabasco, ante el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que rechaza el juicio de inconformidad promovido por la coalición Movimiento Progresista en contra de la elección presidencial y validan las elecciones presidenciales que dan como ganadora Enrique Peña Nieto, señalamos lo siguiente. Se trata de una sentencia absolutamente insatisfactoria para millones de mexicanos que fuimos testigos de unas elecciones caracterizadas por violaciones a la Constitución, la cual establece que deben ser limpias, libres y auténticas, por el contrario se pusieron en acción mecanismos novedosos de compra y coacción del voto. A los magistrados poco les importó ignorar tres hechos plenamente acreditados como son el caso Monex, Soriana y la flagrante injerencia y manipulación de los medios televisivos. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descalificaron de manera dogmática las miles de pruebas ofrecidas por la coalición a pesar de ser actas notariales que tienen valor probatorio pleno, no consideraron de manera individualizada cada una de ellas, mucho menos aplicaron las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia que la propia ley señala. La sentencia no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, se trata de una resolución que vulnera garantías constitucionales de los derechos humanos del proceso, de legalidad, de fundamentación y motivación, de certeza, de objetividad, de imparcialidad y de justicia completa. La mejor muestra de que el tribunal está al servicio del PRI, la dio el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien en su proyecto presentado afirmó de manera irresponsable y precipitada, tuvimos elecciones libres y democráticas, México tiene un presidente electo por el pueblo, Enrique Peña Nieto. Es por ello que nos sumamos de manera firme al rechazo expresado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos declaramos solidarios con las acciones que en el marco de la desobediencia civil emprenda y lo reconocemos como el máximo líder social de México. López Obrador ha convocado para el próximo domingo 9 de septiembre al Zócalo Capitalino en donde acudiremos como militantes del PRD y del Movimiento Progresista, para que con cientos de miles de mexicanos, tomemos los acuerdos procedentes para seguir en la lucha social en beneficio de nuestro pueblo. Nos manifestamos respetuosos y respaldamos el posicionamiento del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo de Tabasco, en el sentido de reconocer a la institución presidencial en un acto de responsabilidad republicana al anteponer los intereses del pueblo tabasqueño, pues es necesaria una adecuada comunicación y coordinación del gobierno del Estado con la Federación, por el bien de todos los ciudadanos tabasqueños. El gobernador electo Arturo Núñez, es miembro destacado de nuestro movimiento, comparte nuestros principios ideológicos, pero ante la confianza ampliamente mayoritaria depositada en él, por el pueblo de Tabasco, ha decidido estar al servicio de todos los tabasqueños y no solamente al servicio de nuestro partido político. En los tiempos de la alternancia en Tabasco, una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Al partido compete la conformación del tejido y del pacto social, y al gobierno le asiste la responsable determinación de llevar a cabo el proyecto de trabajo que reclama el pueblo de Tabasco, para atender sus principales reclamos en materia de empleo, seguridad y manejo adecuado de nuestros recursos hidráulicos. Con nuestro quehacer político y legislativo, todo nuestro respaldo al licenciado Andrés Manuel López Obrador y al licenciado Arturo Núñez Jiménez. Vamos a estar pendientes junto con todo el pueblo de México para que los acuerdos que se tomen, lo que nos competa hacer como militantes del partido de Tabasco, lo vamos a hacer de manera responsable y decidida. ¿Pero no han organizado algo aquí, aquí, en lo que es la entidad? ¿Porque se hablaban de toma de gozos y diversas acciones? El movimiento es de carácter nacional y las primeras medidas se van a decidir el próximo 9 de septiembre.